Noemí, ¿usted estaba presente en el momento que entran los tres asaltantes al comercio? Estaba, sí. Estaba. ¿Y cómo incendia todo? No en el negocio atrás. Y no sé si usaron el alcohol de acá, si trajeron cosas para quemar, no sé, la verdad que no sabría decirte. Yo cuando salí, ya salían bocanadas de humo del negocio, y bueno, traté de llamar a la policía o a alguien que me ayude, y ya no tenía luz. No mandaba el teléfono y pasó un vecino que fue el que vio, que rompieron el vidrio y se metieron adentro y llamó a la policía. ¿Se trató de tres menores de edad, Noemí? Dos menores y un mayor. Dos menores y un mayor. Es decir, vos estabas en el momento del robo, ¿te amenazaron? No, no, no tuve contacto con ellos, yo estaba afuera. Ah, qué desesperación. ¿Cuántos empleados, cuánta gente había en el supermercado a esa hora, en ese momento? No, no había nadie porque era a las cuatro y media de la mañana, más o menos. Ah, perfecto. Entonces ellos, como no encontraron nada para robar, apenas se llevaron caramelos y 100 pesos, tomaron esta decisión. ¿Cuánto tiempo tardaron los bomberos en llegar? Y más de media hora larga. Más de media hora. Y eso estaba todo consumido. No sirve las gondolas, ni el mostrador, ni las heladeras, ha tenido una pérdida importante. No. ¿Sabes más o menos el costo? Y el costo de una heladera hoy vale más de 10.000, pero cualquier heladera te sale más de 10.000 pesos.